Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Henry Rivas y soy instructor de la certificación Rimas Comercial. Quiero aprovechar para invitarte de este 29 de marzo al 30 de abril a una nueva certificación. Invita a tus compañeros a oficina a que se unan. Ya somos más de 600 agentes en Latinoamérica y en constante crecimiento. Muchos agentes me preguntan, Henry, cómo iniciar en la carrera de los bienes raíces comerciales. Yo les quiero decir, compañeros, tienen que especializarse. Tienen que ganar un nicho de mercado. Otra de las cosas importantes es que se enfoquen a compañías. Aquí no es vender solo un terreno, una oficina. No. Dedícate a representar a compañías. Perfecciona un portafolio de servicio. Si no lo tienes, búscalo, revisa qué hace la competencia e imítalos y mejoralos. Nunca olvides que de los bienes raíces comerciales es el 95% y que solo el 5% representa a los bienes raíces residenciales. No te olvides, aprovecha esta gran oportunidad, inscríbete y nos vemos en esta nueva certificación. Gracias. 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 Gracias.